¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan todos bien? Bueno, como me presentaron, yo soy Magalí, soy responsable de proyectos y capacitaciones dentro de Ideame. ¿Quién conoce a Ideame? Levanta la mano. ¿Uno, dos, tres? Bueno, ha habido charlas donde había menos gente que lo conocía todavía. Ideame es una plataforma de crowdfunding, ahora vamos a ver cómo funciona. Les cuento un poco, Ideame en los próximos días va a cumplir siete años. En estos siete años se financiaron más de 2.500 ideas. Esto fue gracias al aporte de más de 160.000 colaboradores. Y hoy en día contamos con 300.000 usuarios activos y más de 170.000 usuarios en redes. Ideame es una plataforma que se ubica en siete países, que los podemos ver ahí. Esto quiere decir que son siete países desde los cuales la gente puede subir sus proyectos, pero las campañas se ven desde todas partes del mundo y se puede realizar aportes desde todas partes del mundo. ¿Qué es el financiamiento colectivo o crowdfunding? Quizás no conocen Ideame y conocen alguna otra plataforma en el mundo que funcione así. Básicamente es cuando una persona o un grupo de personas tiene una idea, puede convertir esa idea en un proyecto, que es un poco lo que ustedes como emprendedores también trabajan, de bueno, ideas tenemos todos y una cosa es tener como las ganas o las ideas flotando y otra cosa es poder bajarlo a un proyecto puntual, con objetivos determinados, con un presupuesto, con etapas a cumplir. Se comunica esta idea a través de una campaña. Esto es donde nosotros aparecemos, somos la plataforma donde esa idea está mostrada y funciona como vidriera para que la puedan ver. Y se busca el aporte de personas individuales que aporten a ese proyecto y con eso lograr el financiamiento. ¿Dónde entra el logo del regalo? Porque el crowdfunding que nosotros trabajamos es a base de recompensas. ¿Qué significa? Que cada persona que aporta dinero siempre se va a estar llevando algo a cambio. No es simplemente un sistema de donación, sino que es un sistema de reciprocidad, donde ustedes como emprendedores van a plantear, ahora vamos a ver un poco de qué tratan, pero van a plantear algunas recompensas, que es aquello que van a ofrecer a la persona que aporta dinero a su proyecto. ¿Por qué hacer una campaña de crowdfunding? En primer lugar, el financiamiento. Tenemos ideas, tenemos proyectos, no tenemos plata. Es algo que suele ser como un caso repetido en muchos emprendedores. Decimos que a veces tiene que ver con completar el presupuesto porque quizás... A ver, hay proyectos que nos estamos pidiendo dinero para la totalidad de la campaña. Esto pasa mucho en proyectos editoriales, donde bueno, ¿yo qué es lo que necesito? Financiar la impresión de un libro, voy a pedir el presupuesto total. Hay veces que los proyectos son más macro y decimos, bueno, vamos a hacer un crowdfunding para una etapa en particular. Quizás yo ya tengo un presupuesto inicial o pude conseguir algún tipo de financiamiento privado o por un subsidio. Y eso está bueno también a veces para pensarlo porque muchos emprendedores necesitan como montos altos de dinero y dicen, no, el crowdfunding no es para mí. Bueno, piénsenlo también como una posibilidad de financiamiento mixto. De decir, bueno, yo ya comencé o de vuelta, tengo como para arrancar, tengo este capital inicial y me falta ese último empujón, puedo hacer una campaña de crowdfunding. O al revés, quizás lo necesito para dar ese puntapié inicial y pensar el resto de las etapas de mi proyecto para ser financiadas de otra forma, ya teniendo como una base o algo inicial. Conocer futuros inversores. Decíamos antes, las campañas son una vidriera. Uno no sabe quién es la persona que los está viendo del otro lado. Entonces, en eso está bueno porque quizás el que está del otro lado es alguien que hace lo mismo que nosotros, alguien que puede ser un futuro socio, un futuro inversor. Ahora vamos a ver también algunos ejemplos de campaña para que vean cómo estas dinámicas se dan también en las campañas que pasaron por la plataforma. Difusión. Encontrar y conocer al público. Esto, todos los puntos que yo voy a ir nombrando siempre van a depender de qué tipo de emprendedores ustedes sean, si tienen productos, si tienen servicio, si son emprendedores de un proyecto único, porque muchas veces nos pasa en la plataforma que hay gente que quiere hacer un proyecto puntual y listo, hay gente que lo está pensando más como un modelo de negocios, hay gente que ya está instalada en un rubro, en un mercado y quiere dar un pasito más, hay gente que es, que recién empieza. Entonces, en esto tiene que ver con lo que decíamos, encontrar y conocer al público. Bueno, ¿quién es mi público objetivo? ¿Quién es mi público ideal? ¿Cómo le voy a hablar a ese público? ¿Cuál es mi target de dado? ¿Qué producto le voy a ofrecer? ¿Qué le puede resultar interesante? El contacto que ustedes van a tener con la gente que se interesa en su campaña o que colabora es directo. Entonces, también es una forma de tener un feedback o tener un testeo de mercado sobre lo que estoy ofreciendo. Hay veces que decimos, este producto está buenísimo. Y en el testeo de mercado la gente capaz dice, es un poco caro o quizás no es el momento. Hay como un caso muy emblemático de una campaña de crowdfunding, no en nuestra plataforma, sino en la plataforma de Estados Unidos, que un emprendedor había diseñado unas estufas increíbles y las vendía en verano. Nadie compró el producto. Y es un testeo, digamos, tiene que ver con un análisis propio de él, pero cuando lo lanzó en una temporada que podía ir, que era otoño, tuvo éxito la campaña. Entonces digo, todo esto tiene que ver con, de vuelta, ¿cuál es el momento ideal? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿O a quién le voy a estar hablando? Bueno, ampliar los canales de difusión, de vuelta, quizás ya están instalados, quizás ya tienen sus propias redes, las tienen trabajadas, tienen una tienda online o tienen un canal de comercialización online. Bueno, esto es un canal más de difusión, que durante el tiempo que la campaña esté activa, ahora vamos a ver bien de qué se tratan las campañas, pero ustedes van a ir por un objetivo económico particular. ¿Cuánta plata necesito esta para hacer esto? Entonces, en el tiempo que esa campaña esté online y esté activa, va a ser un canal más de difusión que ustedes van a estar moviendo en sus propias redes y también en las nuestras. Y por último, las campañas sirven para brindar herramientas de profesionalización y marketing. Nuevamente, quizás ya lo tienen súper trabajado y quizás no, quizás son muy buenos en lo que están haciendo, en su producto, en su servicio. Esto pasa muchas veces con emprendedores, quizás, no sé, obras de teatro. La obra de teatro está buenísima, los pibes en actuación, 10, pero no tienen idea cómo contarse, cómo mostrarlo, cómo generar una imagen sobre eso, cuál es el tipo de imagen que quieren mostrar. Entonces, son instancias que sirven también para sentarse a pensar en uno, en la marca. A veces en la marca, a veces es uno como emprendedor, cómo me cuento, cómo me muestro. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Conocen bola? No, bien, conocen más Ideame que Bola, eso me gusta. Bola es una empresa, hoy está constituido como una empresa B. Está muy bueno el proyecto de los chicos. Ellos surgieron, se basan en un modelo que es el one for one, que es por cada pelota que una persona compra, ellos donan una pelota a una comunidad favorecida. Cuando ellos empezaron en Ideame, estaban pidiendo 50.000 pesos, este proyecto es del 2013, si no me equivoco, estaban pidiendo 50.000 pesos para poder traer el primer pedido de pelotas a la Argentina. Hoy ya son de Industria Nacional, pero el primer pedido lo hicieron al exterior. ¿Qué es lo que ellos ofrecían? Ellos necesitaban 50.000 pesos, nuevamente, para poder hacer ese primer encargo. Hicieron su campaña, juntaron más de 65.000 pesos, y fue gracias al aporte de 387 colaboradores. ¿Qué es lo que ellos ofrecían? La pelota, justamente. Estaban ofreciendo la preventa de su producto antes de tenerlo. ¿Qué ventaja tenía la gente? Estaba comprando un producto que después iba a estar en el mercado de una manera más económica, porque las pelotas ellos, voy a tener un número, no recuerdo ahora el monto, pero a 200 pesos, sobre una pelota que después iba a estar 350 quizás. Entonces, ellos estaban teniendo un beneficio como consumidores, y además estaban ayudando a que Bola, justamente, pueda surgir y pueda concretarse. Bola ya tuvo dos campañas en IDM, hoy, nuevamente, son una empresa constituida, son emprendedores que viven, o sea, son una empresa sustentable. Esa es su tienda online, ampliaron su gama de productos. Nuevamente, ¿para qué usaron ellos el crowdfunding? Para ese puntapié inicial. Necesitamos este primer empujón para poder empezar. L-Pants, ¿conocemos? Sí, L-Pants. Bueno, L-Pants tuvo una campaña en el 2016. Ellos, por el contrario de Bola, no necesitaban tanta plata. L-Pants es una empresa que está constituida, tiene una identidad de marca súper fuerte. Si alguien no lo conoce, cada vez que ve a alguien con un pantalón cuadrille que parece un pijama, eso es L-Pants. Y ellos tienen una identidad y un target muy marcado, un tipo de mensaje. Bueno, ¿qué es lo que querían hacer? Ellos querían lanzar estos pantalones. Este es el modelo de mujer, el pantalón de hombre parecía como las bombachas de campo. A ver si tengo unas imágenes. L-Pants lo que quería hacer era un testeo de mercado. ¿Por qué? Porque estos pantalones iban a un target distinto del que ellos venían trabajando. Hoy en día, o sea, el target de los pantalones clásicos son para adolescentes, entre 14 y 20 años, si querés. Y esto era como para un target etario un poco más alto. Lo que ellos hicieron fue lanzar una campaña durante 35 días en Ideame. ¿Cuál era la ventaja que tenía el consumidor? Comprar el pantalón a un precio de preventa nuevamente. Ellos estaban ofreciendo, no recuerdo el precio, pero creo que eran 1.000 pesos salían dentro de la plataforma y 1.500 iban a estar en el mercado. La persona que lo compraba a través de Ideame lo iba a tener un tiempo antes del que iba a estar después. Y además, con la colaboración, ellos tenían un porcentaje destinado a donar a una radio del Chaco. Nuevamente, justo son dos proyectos que tienen como un fin social o por lo menos tienen un aspecto que tiene que ver con impacto social. No es necesario. Tenemos un montón de proyectos que tienen que ver con cultura, emprendimientos, diseño, tecnología, que no siempre tienen ese costado social, digamos, es súper válido. ¿Cuál es la diferencia? Decíamos antes, Bola necesitaba sí o sí esos 50.000 pesos para arrancar. El Epan, si bien no necesitaba el dinero, porque ellos ya iban a mandar a producir, primero mandaron a producir con 227 prendas ya vendidas y además les sirvieron esos 40 días para hacer difusión, para generar justamente como toda esa campaña, todo ese movimiento previo, decir, esto está por venir, esto se va a lanzar. Procer. Procer es un proyecto que estuvo en el 2015, o 2016, 2015 me parece. Procer es un proyecto que es un dispositivo de lectura para personas no videntes o con visión disminuida. Es un grupo de Córdoba, es un grupo de ingenieros de Córdoba que lo diseñaron. Cuando ellos hicieron su campaña, en IDEAM estaban pidiendo 100.000 pesos para hacer el primer prototipo. Ellos lo tenían diseñado, pero no habían podido todavía armar el prototipo. Ellos no recaudaron la totalidad, habían juntado más o menos 60.000 pesos. ¿Pero qué pasó? Tuvieron una difusión en redes que fue increíble. El proyecto estaba buenísimo, siempre tiene que ver también un poco con el perfil del proyecto, pero era un emprendimiento que era de industria nacional, entonces también se generó como mucho movimiento en televisión, en radio, en medios digitales, en medios gráficos. ¿Para qué les sirvió eso a ellos? Para conseguir el financiamiento por otro lado. Ellos, nuevamente, juntaron esos 60.000 pesos a través de la plataforma, pero completaron el presupuesto con alguien que los vio y dijo, che, lo que están haciendo está buenísimo, yo quiero meterme en esto. Hoy, Procer es un dispositivo que se comercializa. Y de vuelta, como en esta rueda de lo que puede pasar a partir de una campaña, el año pasado, los amigos de la Biblioteca Nacional tuvieron un proyecto para comprar dispositivos de Procer, porque tienen una sala de lectura para personas no videntes dentro de la biblioteca y armaron el proyecto dentro de Ideame para poder comprar 10 dispositivos. Entonces, de vuelta, vemos ahí eso que decíamos de es una vidriera y lo que puede pasar a partir de las campañas. Estas son algunas de las categorías que tenemos, las categorías más populares. Hay más de 15 categorías dentro de Ideame. Música, emprendimientos, editorial, artes escénicas, cine y video, artes visuales. Para meternos más en la campaña, veíamos ahí algunas, bueno, todas tenían un objetivo, qué es lo que querían hacer y cuánta plata estaban pidiendo. ¿Qué es lo importante a la hora de tener su campaña? La idea acá es que ustedes se puedan ir, sobre todo para las personas que no conocen la plataforma, que se puedan ir con una idea general de bueno, a ver, ¿podría ser para mi proyecto? Sí y no. ¿En qué momento? ¿Cuánto es lo ideal? No tienen que irse profesionales de acá sobre el crowdfunding y tener ya todo su proyecto en mente, pero sí tener una idea de bueno, qué es lo que necesito para hacer la campaña y que ustedes en el momento de decidir hacerla lleguen lo más preparados posible. Primero determinar el objetivo. Nuevamente, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿En qué etapa estoy? ¿Voy a hacer una campaña por mi proyecto en su totalidad? ¿Lo voy a hacer por una etapa en particular? ¿Es esta la etapa que necesito o es la próxima? Ese objetivo es lo que va a definir cuánto dinero necesito. ¿Necesito 50.000 pesos? ¿Necesito 200.000? ¿Necesito 6 millones? Bueno, de vuelta, este diálogo, digamos, entre qué es lo que quiero hacer y cuánta plata necesito es lo que les va a definir finalmente sobre qué punto van a hacer la campaña. Y lo que les va a hacer también es definir el tipo de recaudación. Dentro de IDEAME tenemos dos tipos de recaudaciones. Todo nada o todo suma. En el caso de los proyectos todo suma ustedes van a plantear un objetivo, vamos con un hipotético, 100.000 pesos. En el todo suma no importa qué porcentaje de la recaudación ustedes consigan, se les va a dar el dinero que se recaudó descontando las comisiones, que ahora vamos a hablar de eso. Y ustedes sí o sí le tienen que entregar a las personas que colaboraron el producto o la recompensa que prometieron. En los proyectos todo nada, por el contrario, sí o sí tienen que alcanzar el 100% de lo que están pidiendo para que se les entregue el dinero. En caso de no llegar la plata se le devuelve a la gente que colaboró en un 100%, o sea, no cobramos comisión nosotros, no lo cobran los servidores de pago y ustedes no se llevan el dinero ni tienen que entregar las recompensas. ¿Por qué hacer un proyecto u otro? Bueno, muchas veces los proyectos realmente todo suma, digamos. Esto a veces pasa más bien en proyectos que tienen que ver con cine o con artes escénicas donde el proyecto se va a hacer igual. Están pidiendo la plata para decir, bueno, no tengo que poner plata en mi bolsillo, lo puedo hacer gracias al financiamiento de la gente o puedo hacer un producto de mejor calidad. Entonces, bueno, yo necesito 100.000 pesos para, vamos con el ejemplo de obra de teatro, el folleto de mano, el telón, catering y pagarle a los actores. Si junto al 10%, por lo menos le puedo pagar a los actores. Si junto al 50%, capaz que también llevo a comprar el telón. Pero, realmente, es como, y como finalmente se va a hacer ese producto que generalmente lo que se ofrece es, bueno, entradas para la obra o algún tipo de merchandising vinculado, hacen un proyecto todo suma. En el caso de los Tona es cuando, y este fue el caso de Bola, Bola sí o sí necesitaba juntar 50.000 pesos porque si no lo juntaba, su recompensa estrella eran las pelotas, si ellos no las podían traer, no podían cumplir con las recompensas. Entonces, en ese caso, sí o sí tenían que hacer un proyecto con este tipo de recaudación. Nuevamente, van a ser ustedes como emprendedores los que decidan qué tipo de proyecto van a tener. con respecto a la definición del objetivo económico, tengan en cuenta, esto es como para que lo sepan, digamos, están todas estas cifras están en la plataforma, es lo primero que les vamos a decir. Nosotros contamos con dos servidores de pago, Mercado Pago para pagos locales y Paypal para pagos internacionales. En el caso de Mercado Pago, ellos cobran un 5,38 de comisión por el uso de la plataforma y en el caso de Paypal es el 2,9 más 30 centavos de dólar. Ahí están un poco los plazos en los cuales se entrega. De vuelta, ustedes deciden si quieren un servidor de pago o los dos, va a depender si quizás ustedes dicen no, mi proyecto solamente va a funcionar acá, yo no tengo ningún interés ni en vender afuera, ni tengo a nadie que en el exterior que pueda colaborar, tengo solamente Mercado Pago. Capaz me dicen sí, yo tengo amigos y conocidos y gente que le puede interesar lo que yo estoy haciendo en otro lado, bueno, también ahí tienen que sumar Paypal. Y la comisión de nuestra plataforma es del 10% masiva, es el IVA del 10%, o sea, el 12,1 siempre de lo recaudado, ustedes nunca van a perder como emprendedores, si ustedes realizan un proyecto todo suma y piden 100 mil pesos y juntan 500, va a ser el 10% de esos 500, pero está bueno que lo tengan en cuenta porque si ustedes dicen yo necesito 100 mil pesos para comenzar con mi campaña, van a tener que poner un poco más de objetivo económico teniendo en cuenta estas comisiones. Fijar el periodo de duración, las campañas pueden estar activas hasta 65 días, lo que nosotros recomendamos es que entre 35 y 45 es un tiempo suficiente para que ustedes hagan una buena campaña, siempre de vuelta, todo esto que nosotros trabajamos en las charlas es para que ustedes puedan llegar preparados y que no pierdan días de campaña, que no se encuentren una vez que publicaron y nosotros decimos sí, dale, ya está, está activa tu campaña, que ustedes ahí no se pongan a pensar ¿yo qué tenía que hacer con esto? No, justamente esto, que puedan llegar lo más preparado posible. De eso va a definir también cuál es el periodo de recaudación que les interesa, dependiendo también de su proyecto, si depende, no sé, hay gente que hace un proyecto porque necesita presentarse, no sé, algún proyecto de diseño necesitan presentarse en una feria y necesitan producir, bueno, la feria tiene una fecha determinada, entonces eso va a condicionar o por lo menos les va a dar una guía de cuánto tiempo de recaudación quieren. La descripción del proyecto y acá vamos a ir con el punto 4 y 5 todo junto. Sean, hagan buenos proyectos, lo que ustedes cuenten sobre su campaña va a ser lo que ustedes cuenten como emprendedores, como personas que piensan en su proyecto, en su producto. Si ustedes tienen un producto muy bueno pero las fotos que suben son 3 y están pixeladas y en la descripción del proyecto tienen faltas de ortografía, no son un emprendedor confiable, no dan una buena imagen. Digo, en la campaña como en cualquier lado, si hacen eso en Facebook, en Instagram o en un flyer en un folleto de mano, piensen, siéntense a pensar en qué es lo que quieren contar de ustedes, qué tipo de imagen, de vuelta, quizás ya lo tienen trabajado y lo único que tienen que hacer es como depositarlo en el formato de la plataforma pero quizás no y es una buena instancia para hacerlo, para decir, bueno, quién soy, cómo me cuento, qué tipo de redes voy a compartir, qué descripción voy a hacer de mi producto, digo producto porque generalmente en estos encuentros son emprendedores con producto pero de vuelta, pueden ser servicios o puede ser cualquier otro tipo de campaña o proyecto que quieran financiar pero nuevamente es sean claros, sean claros sobre quiénes son ustedes y en esto a diferencia de otras plataformas quizás, nosotros no, de otras plataformas o de otras formas de financiamiento, nosotros no les pedimos un plan de negocios a largo plazo, no pedimos un presupuesto detallado de por qué están pidiendo esa cantidad de dinero, no pedimos un gráfico de torta sobre las posibilidades del mercado, pedimos historias de emprendedores, o sea, quiénes son los que están detrás de eso, si ya tienen experiencia, si son nuevos, si ya tienen un recorrido, por qué es lo que están haciendo, qué los está impulsando, cómo lo van a hacer, eso es clave, si yo digo, hola, necesito 100 mil pesos para abrir un bar, colaboren, cómo lo vas a hacer, qué herramientas tenés, cuál es tu recorrido, de vuelta, piensen ustedes como emprendedores también, hay un ejercicio que es, piénsense ustedes como emprendedores y piénsense como colaboradores también, como bueno, a mí qué me gustaría saber de esta persona para que me resulte confiable y me den ganas de aportar dinero, porque esto es clave, le están pidiendo a otro que ponga plata y no es menor, o sea, en eso, si bien sale de la lógica, no es simplemente un marketplace, no es, esto no es mercado libre, de vuelta, tiene que ver con apoyar emprendedores, con involucrarse, con permitir que ideas que están buenísimas estén en el mundo, la gente finalmente está poniendo plata, entonces, piensen ustedes qué es lo que ustedes necesitan nuevamente para confiar en esa persona y que ustedes se sientan incentivados a poner plata, convencer al otro y entusiasmarlo. Y en esto es clave nuevamente el contenido audiovisual, todas las campañas tienen un video obligatorio, recibimos a veces videos que están filmados en vertical, en el exterior, con ruido a viento, no hagan eso, chicos, hoy en día no es tan complejo tampoco generar un material que esté bueno, hay herramientas, todos tenemos celulares que filman en una calidad decente, hay un montón de herramientas de edición para generar algún material que esté bueno, hay tutoriales en la web para encontrar y familiarizarse también con esas herramientas. Y si no tienen nada de eso, encuentren a alguien que lo tenga, hablen con un amigo, todos tenemos algún amigo, un conocido, una persona que nos puede dar una mano y generar un material que esté bueno. De vuelta, no tiene que ser súper profesional, si ustedes se meten a la plataforma van a ver algunas campañas que tienen videos que están increíbles, otras que están más o menos y otros que son simples pero que son claros. De vuelta, es el emprendedor apareciendo o no en cámara pero contando lo mismo que decíamos sobre la descripción del proyecto. La diferencia es que es un poco más acotado, videos de un minuto, un minuto y medio como máximo y siempre digo lo mismo, en los primeros 20 segundos llamen la atención, que la gente vea los primeros 20 segundos y que quiera seguir viendo su video. Y lo mismo con las imágenes, suban imágenes que tengan buena calidad, que hablen de ustedes, que hablen de su producto. Si lo que están haciendo, si ustedes trabajan, tienen un espacio de trabajo propio, muestren el espacio de trabajo, muestren lo que están haciendo y sean claros justamente con lo que quieren hacer y qué es lo que el otro se va a estar llevando a cambio de la colaboración. Y ahí es donde entran la parte de las recompensas. Justamente vamos a ir para graficar mejor lo de las recompensas. Vamos a ir con un proyecto. ¿Alguien conoce Carpoolier? Bien. ¿Alguien conoce lo que es el Carpooling? Quizás en otras partes del mundo. Bueno, para quienes no lo conocen, el Carpooling básicamente es compartir auto con otra persona. son redes que se arman de contactos. Esto empezaron generalmente en Facebook o en las redes sociales antes de que haya plataformas propias de gente que decía yo voy a viajar de este punto a este punto, tengo tres lugares en el auto, salgo mañana a las 9 de la mañana, el que quiere se sube y comparten gastos. Carpooling es una es una empresa que es una aplicación que surgió en Rosario. Ellos también tuvieron dos proyectos. El primero fue para armar la aplicación móvil y esta fue para armar la aplicación web. Vamos a ver el video para que vean un poco cómo se contaban ellos durante la campaña. Hola, somos Carpooling. Tal vez nos recuerden de otras campañas de IDEAME como Carpooling que logramos gracias a tu ayuda hoy volvemos con tu media naranja Carpoolera. No somos Uber. Carpooler es una plataforma gratuita que te permite compartir viajes en auto de corte y larga distancia. Es un proyecto sin fines de lucro de la ONG el CETELC Rosario. Podés acceder a Carpooler desde cualquier dispositivo y elegir quiénes ven los viajes que compartís. Con nuestro buscador podés encontrar tu viaje más rápido. y con el sistema de calificaciones cuando llegás a destino podés comentar el reto de la comunidad Carpoolera como te fue. Carpooler ya tiene tres años de vida con más de 40.000 usuarios de toda Argentina. Miles de fans que difundan los viajes entre sus amigos nos dan sugerencias y hacen crecer esta comunidad día a día. Queremos que usar Carpooler sea cada vez más fácil. Por eso vamos a implementar una función que permita vincular automáticamente a pasajeros y conductores que viajen el mismo día al mismo lugar. Vos, con Ideame podés ayudarnos a que cada Carpoolero encuentre su media naranja. Se han formado tres parejas. ¡Tres! No somos Tinder. Bueno, eso fue Carpooler. Les recomiendo que entren y que vean de qué se trata. Así es como se ve un poco hoy la plataforma. Ellos funcionan, bueno, lograron financiarse como decían ellos. Estuvieron en primer momento la app, lograron el financiamiento y en esta segunda instancia la página. ¿Qué es lo que ofrecía Carpooler a cambio de las colaboraciones? Ustedes dentro de Ideame van a poder ofrecer cinco tipos de recompensas. Esto van a decidir, no hace falta que sean las cinco, sino que dentro de estas cinco opciones que es lo que ustedes quieren ofrecer y que es acorde, digamos, a su campaña. Pueden ser recompensas simbólicas o digitales. ¿Qué significa esto? Acá vemos en el caso de Carpooler ofrecían un PIN virtual. ¿Qué era eso? Para la gente que aportaba 50 pesos, ellos ponían, cuando vos sos usuario de Carpooler, ponían un PIN como que esto se financió gracias a vos, ¿no? Tenías como ese logo de colaborador colectivo. ¿Qué son las recompensas simbólicas? Bueno, todas las de este tipo tienen que ver con menciones, con saludos, con algún tipo de reconocimiento. Generalmente, los proyectos ofrecen recompensas simbólicas. En el caso, es como para personas que quieren colaborar, digamos, con un monto bajo. Uno dice, bueno, generalmente las recompensas simbólicas empiezan en 50, en 100 pesos, como para darle una posibilidad a alguien que quiere colaborar, que se quiere involucrar con el proyecto, pero capaz no lo puede hacer con un monto más alto. Son válidas, algo que vamos como erradicando con el tiempo es, hay proyectos que suben y mandan 8 recompensas que es, te saludamos en las redes sociales. No lo hagan tampoco eso. ¿Por qué? Porque una cosa es, por ejemplo, Qualca, que después lo vamos a nombrar también, Qualca tuvo un proyecto en IAMI para financiar su segunda temporada. Qualca ofrecía que te saludaban sus redes sociales o que vos aparecías como colaborador dentro de los créditos de la serie. Son Qualca, o sea, tienen una difusión increíble. Para alguien eso tenía un valor de, bueno, justamente estoy como inserto en este mundo de Qualca. Capaz uno, yo tengo, no sé, 300 personas en Facebook, si yo te saludo en Facebook te va a dar lo mismo. Entonces digo, es válido que lo hagan, no abusen de la recompensa simbólica. Y tiene que ver también con recompensas digitales. Esto pasa que si es el producto, sucede mucho en editorial que la gente lo que quiere es financiar un libro físico, pero da una oferta del libro digital. Entonces quizás el libro sale 400 pesos, pero si vos ponés 150 te llevas el envío digital. Objetos físicos. Acá ellos lo que estaban ofreciendo era una ecobolsa para el auto. Objetos físicos es todo lo que se les pueda ocurrir alrededor de su proyecto. Hay veces que tiene que ver con el producto final, con el producto que quiero financiar. El caso de Lepant. Ellos solamente ofrecían objetos físicos, eran pantalones. ¿Vos los comprabas o no? Y hay veces que no, que tiene que ver con el universo que está detrás de eso. Quizás ustedes tienen merchandising, tienen remeras, o tienen un llavero, o quizás trabajan, esto pasa cuando se trabajan con artistas quizás. Entonces decís, bueno, mi proyecto involucra a artistas. Entonces, no sé, te puedo donar obra o ilustraciones o cuadros o agendas o lo que ustedes quieran hacer. Está bueno siempre que esté involucrado de vuelta en el universo de la campaña. Los chicos estaban ofreciendo una ecobolsa para el auto, o sea, tenía sentido dentro de su campaña. Y además, lo que iban haciendo eran como combos, que eso también es importante o está bueno. No hace falta que ustedes piensen en 8 o 10 recompensas distintas. Quizás piensan en 5, pero después van haciendo como combos distintos para ofrecerle de vuelta algún tipo de ventaja o de oferta a la persona que está colaborando. Objetos físicos, en este caso, ellos tenían, ah, bueno, también este era como un super kit. Lo que ustedes pueden ofrecer son servicios, servicios de vuelta, si están vinculados a la campaña. Quizás, por ejemplo, tuvimos un proyecto, no sé si conocen guardabosques, pero ellos hacen animales de papel para armar. Ahora, o sea, trabajan mucho haciendo vidrieras, escenografías, está muy bueno lo que hacen. Ellos dan un taller de armado, o sea, no me acuerdo cómo es el nombre de la técnica, pero hacen como sus workshops habituales. Ellos tuvieron un proyecto en IDEAME para financiar una, ellos siempre trabajan con animales de papel para armar y estaban haciendo una línea de dinosaurios. Ellos ofrecían esos workshops que generalmente ya funcionan, pero de una manera más económica o en un formato distinto. Quizás los workshops duran cuatro encuentros y acá hacían un intensivo de dos. Eso es un servicio válido también para ofrecer. Experiencias. La idea de la experiencia es aquello a lo que la persona no podría acceder si no fuese a través de la plataforma. Siempre cuento el mismo caso, pero Alfredo Casero financió su proyecto, una película en el 2012, ya tres movies, no sé si la vieron, se estrenó hace poco. Una de las recompensas, si uno ponía 15 mil pesos, iba a cenar con Alfredo Casero y se llevaba un traje de Batman. Y una persona la compró porque la única forma de ir a cenar con Alfredo Casero era comprando esa recompensa. De vuelta, quizás si ustedes, ustedes o yo, chicos, no los estoy desmereciendo ustedes, digo, cualquiera de nosotros ofrece una cena, capaz que sí, sí, no, está bien, gracias. Entonces digo, de vuelta, piensen en experiencias que sean válidas y que estén buenas. Hay veces que cuando son emprendimientos de impacto social, por ejemplo, muchas veces es, bueno, venís a conocer el lugar donde estamos trabajando o pasa mucho con proyectos que trabajan con gente, no sé, en situación de calle o con chicos, que es, bueno, venía a conocer el lugar, compartía una merienda, venía a conocer cómo está avanzando el proyecto. Cualquier tipo de experiencia que se les ocurra o que quieran. Y por último, lo que es patrocinio o esponsoreo. Esto, en los términos que todos conocemos, es ofrecer un espacio en las redes, en el proyecto, para una marca, para alguien que se quiera involucrar. De vuelta, puede ser poner el logo en tal espacio en las redes sociales o dentro de la campaña o si vamos a hacer un producto en el packaging o un banner en un evento. Lo que ustedes quieran es básicamente vender espacio publicitario o de esponsoreo. Acá vemos de vuelta cómo se ve carpulear. Lo recomiendo. Esto es de Rosario y es bastante utilizado en Santa Fe y en Córdoba. Acá no se usa tanto, pero hay conductores igualmente. Por último, los puntos claves a la hora de arrancar la campaña. Antes veíamos, bueno, esto es lo que necesitan sí o sí. Esto lo que viene ahora son más consejos. En primer lugar, redireccionar la energía a la campaña. Y esto es clave también para pensar cuándo quieren hacerla. Si ustedes dicen en diciembre tengo un viaje pensado para enero y tengo que dar seis finales, bueno, no hagan entonces su campaña en ese momento porque es un tiempo que le van a tener que dedicar. Y esto piénsenlo en tres etapas. La previa, que es esto, es pensar la campaña, sentarse, sentarse a escribir, pensar en un video, pensar en las recompensas. El tiempo que la campaña esté activa y el tiempo posterior que tiene que ver con la entrega de esas recompensas y ese producto. Que siempre, nuevamente, quizás en el caso de Elepants, por ejemplo, ellos a los 15 días, ellos ya tenían la producción, tenían como otro esquema, digamos, a los 15 días ya estaban ofreciendo, pero, bueno, era por envío, la gente los pasaba a retirar, hacían un evento donde la gente venía a buscarlos. Bueno, ese es como el post campaña que también es importante. Contemplen esas tres etapas para pensar cuánto tiempo le pueden dedicar, cuánta energía y algo clave, todo lo que ustedes trabajen antes va a ser que tengan menos imponderables durante la campaña, menos sorpresas y que la puedan aprovechar al máximo en esos días que esté activa. Enfocarse en los canales propios y alimentarlos. ¿Cuáles son mis redes? Esto pasaba mucho que quizás la gente decía voy a hacer una campaña, entonces voy a abrir un Instagram, un Facebook, un Twitter, un LinkedIn, todo, todo junto. Quizás no hace falta, quizás ustedes ya de vuelta tienen un recorrido, tienen dos canales que les parece que están buenos, bueno, es el momento de alimentarlos, es el momento de pensar, bueno, cómo voy a hacer que convivan la campaña online y cómo voy a redireccionar a toda esta gente que ya tiene un movimiento en el proyecto. Justo ahora subieron un proyecto de, es un libro de ilustraciones sobre canciones de María Elena Walsh que uno, bueno, ya trabajando en la plataforma ves proyectos que decís, esto puede que esté bueno, las chicas creo que hace cinco días que se subió y ya juntaron más de 120 mil pesos, ¿por qué? Porque tienen sus redes, digamos, tienen sus redes que ya supieron canalizar y decir, bueno, me parece que acá esto que voy a ofrecer está bueno, creo que hay gente que lo puede llegar a querer, bueno, y ese es justamente ese diálogo entre las redes propias y la campaña. generar contenido interesante, novedoso y compartible, todo eso, ¿por qué? Porque no existe tampoco, y esto de vuelta, nosotros buscamos emprendedores, no existe que ustedes suban su campaña, primero, que les llueva plata, lo que decíamos antes, hay que convencer al otro para que ponga plata dentro de la campaña, no es que lo suben y hay toda una comunidad que está atrás ahí con sus billetes esperando a ver dónde puede poner su dinero, entonces, no solo eso, sino que también es muy agotador para ustedes como emprendedores y para el que los está viendo, si lo único que ustedes hacen en los 40 días es poner, pone plata, mira mi proyecto, pone plata, no, generen un contenido, a veces un contenido propio, a veces es compartir, digamos, como, no sé, si de repente tienen una nota en un medio o, no sé, una, una, un live en Facebook o placas que dicen llegamos al 50% o llegamos al 75% o lanzar un sorteo en el medio de la campaña o generar una recompensa nueva, todo eso está bueno pensarlo como estrategias para lo estoy manteniendo al otro informado al que quizás ya colaboró, tiene una posibilidad de colaborar de otra forma porque le estoy ofreciendo algo nuevo, quizás al que ya entró lo puedo enganchar de otra manera para que vuelva a entrar y esto va a depender también de qué tipo de perfil tengan, hay proyectos que quizás no sé, son series web de cómicas y hacen videos en el medio o hacen ediciones que de vuelta es un contenido que es súper acorde a su campaña digamos, a lo que ellos quieren generar, bueno, quizás ustedes tienen otro perfil pero pueden pensar en contenido acorde y que les alimente también a sus redes. Armar un plan de acción y comunicación previo, de vuelta, no tiene que ser súper complejo pero está bueno que cuanto más organizados lleguen mejor para ustedes de vuelta, piensen cuáles son sus canales, cuáles son sus redes de contactos, con quién se van a comunicar, de qué forma, ustedes son los primeros que se ponen el proyecto al hombro y también tiene que ver eso con su círculo cercano, hay gente que yo termina la campaña, yo hago la parte de pagos también y tienen cero pesos, cero, y vos decís, no se lo contaste a nadie, no se lo contaste ni a tu mamá que estabas haciendo una campaña, ¿cómo podés tener cero pesos? Bueno, tiene que ver con esto, con pensar en un plan de acción que es una comunicación afuera pero también a nuestro círculo cercano, a la gente que tenemos, bueno, la gente del trabajo, ¿cómo les voy a hablar? ¿los voy a parar en el pasillo y decirle, che, mira, tengo un proyecto, tengo una campaña, estoy haciendo tal cosa o les voy a mandar un mail formal con mis amigos, ¿de qué manera voy a hablar? ¿voy a armar una gacetilla de prensa? ¿tengo algún contacto en medios? ¿tengo un amigo que es influencer? y tiene que ver con analizar no solamente las cuestiones de comunicación sino de difusión en general y de recursos, de decir, bueno, capaz tengo un amigo que es influencer y a mí me sirve mucho más que comparta mi proyecto o que cuente en sus redes a que me ponga 300 pesos y me compre una recompensa. De vuelta, piensen en este plan de acción general. Y por último, hacer un seguimiento y análisis de la campaña. Como les digo, estas chicas que están haciendo ahora el proyecto con la editorial Diente de León tuvimos un proyecto que no sé si alguien conoce El Gato y la Caja bueno, El Gato y la Caja son unos chicos que hacen divulgación científica generan contenido en las redes está buenísimo ellos tenían un blog tenían sus redes la gente les pedía un libro físico era como bueno para cuándo el libro para cuándo el anuario ellos arman su campaña que era Anuario Gato y pedían 90 mil pesos para financiarse para poder publicarlo lo juntaron en tres días no pasa siempre esto no se ilusionen pero ¿qué les pasó? ellos tenían pensado un plan de comunicación tenían contenido pensado para el tiempo de la campaña chau o tuvieron que hacer otro plan o sea juntaron 250 mil pesos finalmente en el tiempo que la campaña estuvo activa lo que ellos hicieron fue como reinventar su propio producto porque estaban ofreciendo como un tipo de producto básico digamos o sea no me acuerdo pero era bueno papel blanco y negro X cantidad de colores tapa blanda bueno lo que hicieron fue mejorar el producto para la gente que lo había comprado y la gente que lo compraba a partir de ahí ya tenía un libro de mejor calidad pero de vuelta tuvo que ver con el hacer el análisis de la campaña a ver a veces que es por la positiva como en este caso y a veces es por la negativa es saber si le estoy hablando al público correcto si lo que estoy compartiendo está bueno si las recompensas que estoy mostrando están bien si podría mostrar otra cosa entonces de vuelta hacer una campaña es estar en campaña durante esos 40 días 50, 60 lo que ustedes quieran estén enfocados en eso lo más preparados posibles y activos durante el tiempo que esté online esto es simplemente para mostrar otros proyectos que se financiaron decíamos antes cuál que hizo la segunda temporada a través de Ideame no lo testeamos ni un poco es un emprendimiento de buro de juegos que son son unos chicos que comercializan juegos de mesa algunos que son propios y otros que los los traen por ejemplo este juego creo que es de afuera es del exterior pero ellos hacen como la versión en español lo comercializaban no lo testeamos ya estaba hecho pero hicieron uno de expansiones que es como son otras cartas que se aplican al juego y podés reinventarlo y Unión que es una película de Salamela que también se financió en el 2012 algo que les recomiendo es entren a la plataforma www.idea.me vean proyectos vean proyectos de categorías a las cuales ustedes podrían aplicar tomen de referencia vean cómo están contados qué tipo de videos tienen qué recompensas de qué precios si lograron financiarse o no cuántas recompensas se vendieron de ese precio tengan como hagan este pequeño análisis porque les va a servir mucho a ustedes para pensar en su campaña más allá de las dudas que voy a contestar ahora cualquier duda puntual que tengan pueden escribirnos nuestro correo es contacto arroba idea punto me respondemos generalmente en el día como mucho al otro día pero tenemos una comunicación también muy fluida con nuestros emprendedores si bien son ustedes los que hacen sus campañas nosotros no armamos campañas si los vamos asesorando y dando devoluciones sobre cuestiones que necesiten no sé si alguien tiene una duda puntual ahora nadie les quedó todo re claro hay alguna especie de lugar donde vaya a ser no sé por caso se pueda trabajar aquí o físicamente decís no no tenemos generalmente estos son los espacios y a veces brindamos workshops por ejemplo ayer estuvimos también en la universidad de palermo en el evento de diseño y si se trabajó en un workshop digamos con la gente que capaz ya tenía un proyecto no una campaña sino un proyecto que tuviese algún tipo de iniciativa pero no no trabajamos oficinas a puerta cerrada alguna ahí está si siempre depende del perfil durante mucho tiempo para mí hubo una mirada muy romántica sobre el crowdfunding que todo proyecto podía financiarse yo creo que no en esto digo capaz vos venís la otra vez habíamos tenido una charla en en Rosario y se me acercaron un grupo de ingenieros que estaban trabajando en un como armando un estudio de arquitectura con otra gente y ellos estaban pensando en casas sustentables los montos que estaban pidiendo dinero eran imposibles o sea realmente estaba para pensar en un modelo de negocios y buscar financiamiento por otro lado entonces ahí yo te digo no porque es perder el tiempo yo te digo si dale carga tu proyecto no tendría sentido si capaz me decís mira esto ya está constituido y yo lo que quiero es una vez que ya está conformado quiero comercializar un producto o quiero hacer la preventa de algo o quiero testear si el producto que estoy haciendo es válido con esto no te digo no no un nuevo modelo de negocios no se puede habría que evaluarlo habría que verlo no es no digo no per se pero siempre como viendo a ver de qué se trata qué tipo de modelos qué es lo que querés hacer si nosotros a ver nosotros tenemos un proceso de revisión donde la gente manda a publicar su proyecto y nosotros lo vemos en primer lugar vemos que cumpla con términos y condiciones si no lo cumple se rechaza si lo cumple y el proyecto no está igualmente como para ser publicado se lo manda a editar con algunas sugerencias hay proyectos que como se mandan directamente se publican porque están bien y hay veces que lo publicamos e igualmente nos contactamos con los creadores para decirle mira fíjate de sumar no sé quizás a veces hablan o no sumar un mercado pago por ejemplo y es un proyecto argentino y bueno fíjate de sumar esto o de sumar más imágenes o poner tus redes sociales pero si pasa por una especie de filtro básico pero nosotros digamos que la política de IME estos años fue los curadores es la comunidad no somos nosotros o sea si el proyecto funciona o no funciona depende de la comunidad pero bueno se hace una evaluación básica no más nosotros tenemos nuestro criterio editorial sobre qué tipo de proyectos se difunden en las redes o no tiene que ver los criterios igualmente son públicos digamos porque siempre la pregunta está IDEAME difunden sus redes bueno si vos cumplís con estos requisitos nosotros difundimos lo que es difusión nosotros tenemos nuestros canales Instagram Facebook Twitter y el newsletter y nuestro canal de YouTube se difunden proyectos se invierte pauta en los proyectos pero nuevamente dependiendo de en qué momento de la recaudación estás cuántos días de campaña te falta por terminar si la campaña está bien armada o no si tenemos un contacto fluido con el emprendedor qué movimiento están haciendo ellos en las redes todo proyecto que supera el 10% de lo que está pidiendo aparece automáticamente en IDEAME o sea vos pones quiero ver ideas y todos los proyectos que están por arriba del 10% se ven o sea la vidriera es válida por igual para todos lo que tiene que ver con nuestras redes de vuelta se trabaja sobre ese criterio editorial pero los que se se trabajan si se piensa de vuelta cuál va a ser su público se invierte en pautas se piensa de vuelta quién está dirigido ¿alguna otra consulta? Sí mira siempre está un poco la pregunta esta sobre el derecho a autor obviamente que desde IDEAME no el derecho a autor es plenamente la autoría digamos de los proyectos es plenamente de los emprendedores el crowdfunding es un tipo de economía basada en la confianza nosotros no tenemos ningún caso ni de fraude ni de robo de ideas digamos y digo está basada en la confianza porque tenés que tener ganas de mostrar tu idea para que otro la conozca y diga ah está buena a ver si quiero colaborar digamos no hay otra forma sí o sí tenés que mostrarla ahora si vos como emprendedor te quedás más tranquilo patentándola antes registrándola haciendo lo que para vos sea necesario hácelo nosotros no damos asesoramiento sobre eso es una decisión plena del emprendedor pero podés hacerlo tranquilamente pero en el momento en que la subís la idea justamente es que esté visible que cuanta más gente la conozca mejor así que sigue de vuelta si estás más tranquilo como registrándola antes es válido no es necesario pero es válido última pregunta y continuamos con la próxima charla ¿alguien más quiere que consultar? bueno cualquier duda igual si les surge durante el resto del día o cuando quieran les pueden escribir a contacto arroba idea punto me nuevamente ingresen en la plataforma www.idea.me vean los proyectos y anímense a emprender gracias gracias aplausos gracias 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 gracias